Tengo un rinconcito bienaventurado Allí me siento tan feliz cuando te encuentro a ti Mi niña poesía y hacemos el amor de noche y día La música de Albén y Giturina envuelve tu pasión que me fascina En el viejo rincón de nuestro amor donde pirato siempre me presenta Coronado de espinas al señor Es el rincón de mi vida donde la música gira y se para hasta el reloj Y allí entierro mi herida y le doy gracias a Dios Tengo un rinconcito lleno de ilusiones El sol me regala el calor, el día su color, la noche su estrés Y tú siempre conmigo la más bella Encima de mi mesa San Pancracio, papeles, partituras, no hay espacio Tan solo para nuestra inspiración, cordillo vestido de verde y blanco Conmigo siempre está en aquel rincón Es el rincón de mi vida donde la música gira y se para hasta el reloj Y allí entierro mi herida y le doy gracias a Dios En aquel rincón, pequeño museo de viejos recuerdos Yo soy aquel tuno que en noches de invierno Rondaba cantando amores del sueño Cantor trotamundos de España y su pueblo Allí están conmigo Alberti, Quevedo, Camarón, Cervantes, Toronjo, La Salsa, El Bolero La Misa del Alba de Cinco Romero Y un mar de canciones que fueron naciendo Y bañan cuadernos de coplas y versos Tengo un rinconcito lleno de recuerdo Allí yo sueño con vivir Cantando hasta morir Mi niña poesía Llevando por el mundo Andalucía La reina de la copla, Doña Juana Me deja su fragancia en mi ventana Con versos de Rafael de León Que huelen a jazmines y a sares Y a zones de paso doble español Es el rincón de mi vida Donde la música gira Y se para hasta el reloj Y allí entierro mi herida Y le doy gracias a Dios Tengo un rinconcito Llenito de sueños Chopin, Quetama y Milanes La Lole y el Manuel Me hacen compañía Contigo hasta la muerte poesía El pali viene a hablarme de Sevilla Maseado me recita con Adilla Y el Cristo del cachorro frente a mí Guitarra déjate de tontería Que ya va siendo hora de dormir Es el rincón de mi vida Donde la música gira Y se para hasta el reloj Y allí entierro mi herida Y le doy gracias a Dios Y allí entierro mi herida Y allí entierro mi herida